...y de veras te quiero, ya te adoré, ya olvidarte no puedo... Dicen que pa' conseguirme necesito una fortuna, que me voy a bajar del cielo, las estrellas y la luna... ...yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco... ...y de veras te quiero, ya te adoré, ya olvidarte no puedo... ...y yo sé que hay muchas mujeres, tiene solo quien me quiera, pero ninguna pintora, solo pienso en ti morena... ...y mi corazón ya escogido, y ahora no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido, y ahora tienes que quererlo... ...y de veras te quiero, ya te adoré, ya olvidarte no puedo... ¡Oba! 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 No vale nada, la vida, la vida, la vida no vale nada... ¡Oba! 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 Comienza siempre llorando... Y así, llorando, se acaba... Por eso es que en este mundo la vida no vale nada, bonito león Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que para, allí en el dión Guanajuato la vida no vale nada. El grito de su montaña, del cerro de Jumilete. El grito de su montaña, del cerro de Jumilete. El grito de su montaña, del cerro de Jumilete. ¡Ahí se apuesta la vida y se respeta el que haga! ¡Ahí es el Dios Guanajuato! ¡La vida no vale nada! ¡Ahí es el Dios Guanajuato! ¡Ay no sé dónde te hagas, ¿con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te atorbo buscando ¿Qué vienes cuando paseabas? ¡Con la fuegada! ¡Me dieron razón que andaban, que las tierras rían huacanas! ¡Que de la piedad que andaban con rumbo de la huacana! Te dieron cuando paseaban por acá, por en Nueva Italia, caminos de Michoacán, de pueblos que voy pasando, si saben de dónde están, por eso tratan llegando, y le dejando el ciguayo, y voy, pa' ciudad de Hidalgo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.